que va raza aquí nomás su compa el yo rodríguez para toda la gente que está por ahí que se acaba de suscribir aquí el canal aquí estamos activos así al chingazo de las samples el día de ahora vamos a hablar de otro tema más un poco más diferente lamentablemente si lo han escuchado no mi novio así salió positiva ya saben que así que lo que vamos a hacerle ahora es chiquear un poquito porque pues lamentablemente pues anda pasando pues está bien pero de todos modos se siente pues sola dos semanas y salir para afuera dos semanas y feria y más hasta más tiempo me dice que ya no aguanta el hecho de que no puede salir y todo eso la cuarentena pues así que vamos a demostrar lo que vamos a hacer por ella vamos a comprarle unas flores vamos a comprarle algo para que una nievecita para que se alegre y así así que vamos a empezar aquí vamos con las flores estuvimos a comprar unas florecitas no había girasoles que son los que le gustan mucho pero pues son de colores y son flores así que para esta causa yo digo que es una causa muy buena y le va a tener que gustar verdad también espéreme espéreme también le compramos esta nieve nieve chocolate porque como les mencioné aparte aparte de estar enferma también en sus días así que como que se combinó las dos cosas y para acabarla no todavía encerrada no puede salir y enferme en sus días todavía no así que acompáñenme vamos a ir a ver su recién ah para las chonchis a ver vuelvas inga del precio y luego la nievezona de choc de choc de choc de choc de choc de choc no nomás porque es la barata pero es todo bien pues que te doy un beso vamos a hacer de comer o voy a hacer de comer que van a querer comer enchiladas vamos a hacer enchiladas plenas de aquí su receta de aquí de su servidor ok esta receta es personalmente esto fue mi grocery haul como la gente miren fui a comprar chile de este serrano fui a comprar tomate fui a comprar este y es todo ya ves que tan facil nooo ay no ok estaba jugando a esta receta de mi esa de su servidor ok esto se va separado creo que cualquier cosa pero importa cuando lo pongas en el blender necesito chiles jalapeños o serranos otro jitomate y tres chiles agua todo como dice tomate en inglés y en español jitomate ok toma no le vas a agregar el j nada yo toda mi vida he dicho jitomate tomate gente tomate tengo un rato un añal sin haber agarrado las manos las manos porque no quieres ya me siento acosada por favor gente si ya han tocado teléfonos o datos asegúrense que no van a tocar comida lávense las manos no les cuesta mucho prendan este si no saben usarlo miren subele así para arriba y sale agua sale agua y jabón está al ladito le plazas así una vez y ya es todo por su bien raza porque lo queremos no me digas no me digas mujer California California sin miedo el éxito andale es cochinero andale no te gusta el entero co 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 pues ya terminamos la plaza con enchiladas cada vez no tenemos hambre así que nomás vamos a comermos para la dieta aquí estamos sirviéndonos lo que son unas ocho enchiladas nomás para algo leve como quien dice no probablemente no no ella tiene su plato ahí está su plato este es el mío no es para después de la entrada y ahorita le vamos a enseñar el postre y ahorita le vamos a enseñar el main dish ¿no? so ay qué hora es 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 24 horas después aquí estamos de nuevo aquí estamos lo que es haciendo la prueba de nuevo ya que pues aquí mi amiga al lado de mí salió ya saben cómo pero hay que detenir caballadito a ver ya venimos aquí a hacer la prueba a ver cómo lo va estamos ya bien ya podemos salir así que a ver qué show ¿va? ¿hay algo que decir? no ¿no? no ¿tienes miedo? ¿eh? ¿tienes miedo? no ¿tienes miedo? ahorita vamos a grabar a ver si podemos grabar cómo lo meten por la nariz oh pedrecita pedrecita espero en tu mensaje ¿ah? te pones ¿ah? te pones te pones ¿ah? te pones es muy raro así que no tiene una nariz 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 ¿estás oh my god oh my god i'm not a virgin no more dude wow that shit hurts con la niña que es un starbucks y aquí estamos ¿qué onda guapetona? ¿qué onda? i don't think you're treating starbucks, i'll be sure i met you ok Jinx, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, you owe me a starbucks sorry about that, what can I get sorry for you hi, can i get 2 shots of espresso in a venti cup, um, dika? you said dika? yes, um, extra blended with almond milk and with 2 stevia and then can you, can you put in 2 stevia and, um, uh, light caramel drizzle around the cup? 2 stevia and light caramel drizzle around the cup and then can i get a grunty and a venti, um, coffee for abucina? dika? f*** venti for hours later so, right now is the next day so, we already got the results the results are in we, as you guys saw, we just got tested and everything, everything went i mean, you saw that my nose kind of hurt, to be honest uh, hers went perfect, but he kind of poked me too much so, um, everything's good, so we got the test right now we just checked for the results i checked for my results we checked for her results right here, as you can see and unfortunately we checked for the results right here, as you can see, 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 as you can